Así es, largamos otro año más con lo que es la preparación de cara a la temporada de todos los guardavidas que van a estar trabajando en el cuerpo de Guardavidas Municipal como te decía, en la próxima temporada 2019-2020 que bueno, arrancamos con muchas expectativas ya en las semanas previas se han estado inscribiendo muchos jóvenes y esperamos que el grueso lo hagan el día de hoy con el lanzamiento de la primera clase, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes aproximadamente hay inscriptos y cuántos esperan ustedes recibir? Y al día de hoy estamos rondando los 70 y pico, 80 de inscriptos y esperamos que en esta semana, y bueno, recordemos que pueden inscribirse también hasta la semana que viene vamos a estar superando holgadamente las 100, 120 personas ¿Cómo pueden ser aquellos interesados en inscribirse? Bueno, pueden hacerlo directamente en la oficina de la dirección de seguridad de quien depende el cuerpo de Guardavidas en el horario de la mañana ahí mismo pueden hacerlo en la oficina como te decía y si no también en los mismos entrenamientos un rato antes como para cumplimentar con todo lo que es la documentación y demás ¿Cuánto tiempo lleva este curso? El curso tiene una duración de 4 meses ¿En qué consiste? Bueno, está dividido por etapas una primera etapa donde es todo más eminentemente físico de acondicionamiento y preparación donde se van trabajando de diferentes capacidades se van incorporando paulatinamente todo lo que son las técnicas propiamente de rescate y de salvamento acuático y luego se empiezan a incorporar allá por el mes de septiembre las prácticas en el río directamente, in situ y también todo lo que son los contenidos teóricos las diferentes materias teóricas que son necesarias para complementar una correcta formación del Guardavidas ¿Hay una cantidad ya establecida de los que van a seleccionar para la temporada en el balneario? Eso no está determinado todavía al día de hoy pero bueno, estimamos que sería una cifra similar a la de las temporadas pasadas con posibilidad de que se incorpore alguno más ¿Sorprende la cantidad de chicos que vienen a hacer este curso? Sí, normalmente tenemos todos los años un incremento en la cantidad de jóvenes jóvenes y no tan jóvenes porque casualmente eso comentábamos hace un rato de que tenemos gente de 30 y pico de años y 40 y pico de años también y hasta 50 años que bueno, que también participan y vemos que todos los años se incrementa la cantidad de mujeres que se llegan a asistir al curso, ¿verdad? ¿Este curso vale para aquellos que quieren trabajar en piletas privadas, no? Así es, aquellos que terminan con la capacitación y aprueban obtienen su título que los va a habilitar no solamente para trabajar en el ámbito público sino también en el ámbito privado en los diferentes hoteles y complejos de la ciudad y de ciudades vecinas, aledañas e incluso de otras provincias también han trabajado con el mismo título